Era 22 de enero de 1869, en el capitalino Teatro Villanueva se exhibía la obra Perro Huevero, aunque le quemen el hocico. En Oriente iniciaba la Guerra Libertaria. Solo 10 días atrás, Bayamo se había ofrecido a las llamas en sacrificio supremo. Los artistas de la pieza en escena quisieron honrar a aquellos hombres y mujeres, dando vivas a Carlos Manuel de Céspedes y a la tierra que produce la caña. Militares españoles respondieron baleando a público y creadores. Por tal razón, desde 1980, en nuestro país se escogió esa fecha para agasajar al teatro cubano. En Granma, a pesar de las difíciles circunstancias económicas, la jornada de bienes jubileo que se extenderá hasta el 28 de enero, en saludo al natalicio de José Martí, el poeta que presenció la matanza y escribiera conmovedores versos sobre el acontecimiento. Aquí, una veintena de representaciones teatrales pueden apreciarse en el contexto de la jornada Villanueva. Entre ellas estuvo el estreno del espectáculo musical Pedro y el Lobo, adaptación de Juan González Fife junto a la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo. Pensamos que era necesario hacer una pieza como esta, por lo que significa en la relación de la música para las nuevas generaciones, para los niños, para la comprensión de cómo la música interviene directamente en los estados emocionales, en traducir la acción escénica, en representar el carácter de un personaje y eso nos pareció muy útil para estos tiempos y por eso le pusimos todo el empeño a Pedro y el Lobo. Creo que ha cumplido el principal objetivo de este cuento musical, que es familiarizar a los niños con los instrumentos de la música de concierto desde pequeños, para que se vinculen y vean que no es una música aburrida, sino es una música de lo más entretenida y con distintas maneras de ver, pero que sí puede formar parte también de su cultura. Conferencias, talleres e intercambios profesionales también forman parte de la cita que tiene como invitado de lujo a Teatro Tuyo en los 25 años de creado. En esta oportunidad, sus actores y actrices, junto a todas las compañías graumenses, honran al maestro de juventudes René Reyes y a la actriz Addis Nubia Martí, Premio Provincial de Actuación. Ya en la noche, el Teatro Vallamos será sede de la gala en que se entregarán los premios a la excelencia interpretativa Miguel Benavides, reconocimiento otorgado cada año a quienes destacan por sus desempeños actorales en nuevos montajes. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.